Gracias por ver el video. 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 Gracias. The boost activated. Gracias. ¡Suscríbete. Ready for trouble. The boost activated. Instruction complete. Gracias. The boost activated. 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 It's good. The boost snippet. He's bueno. The boost치를也可以. Withé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Skipper! ¡Left full rudder! ¡All ahead! ¡Steady! ¡Resources received! ¡Grab 2 in favor! ¡Grab 1 in favor! ¡Go for hard burn! ¡Full rudder! ¡All ahead! ¡Grab 2 in favor! ¡The fuse activated! ¡Skipper! ¡Steer the course! ¡Full speed at heart to starboard! ¡Resource container detected! ¡Left full rudder! ¡All ahead! ¡Steer the course! ¡Left full rudder! ¡All ahead! ¡Resource container detected! ¡At your service! ¡Confirmed! ¡All ahead! ¡Two thirds! ¡Resource container detected! ¡Right full rudder! ¡Approved! ¡All ahead! ¡Unbreed from here! ¡Steady! ¡All ahead! ¡Two thirds! ¡Vol ahead! ¡Right full rudder! ¡All ahead! ¡Vol ahead! ¡Vol ahead! ¡Steady! ¡Lant target! ¡Fire on target! ¡Ready for rudder! Aproximo target, liquidating All ahead, 2 thirds All ahead Operating a fleet Hold, hold Skipper Target set Steady Fire on target Solo fire Approaching, fire on target Group 2 is saved Group 1 is saved Target set Solo fire Land target Fire on target At your service Target set Fire on target Target destroyed Target destroyed Elimiting Solo fire Our unit is under attack Fire on target Target set Fire on target Solo fire And your service Fire on target Solo fire Our unit is under attack Target set Steady Grab one to take Man Shoot You may announce You may all rarely You may You may Twist Share Field To actual To oluş ¡Suscríbete al canal!